Después de la trágica derrota de los mexicanos en Veracruz, en abril de 1847, el general del ejército norteamericano, Winfield Scott, avanzó hacia la ciudad de Puebla, donde permaneció durante 10 semanas. Fue el momento más vulnerable del invasor, pues las guerrillas mexicanas dificultaron su reorganización. Las enfermedades asolaron a los soldados y muchos voluntarios regresaron a Estados Unidos al término de su contrato. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Santa Ana se empeñó en planear la defensa de la capital, a pesar de que implicaba gastos imposibles de solventar. Por si fuera poco, las disidencias en las filas del ejército mexicano creaban gran incertidumbre. El 7 de agosto, Scott reanudó su camino hacia la capital, sorprendido ante la ausencia de la defensa mexicana en los pasos montañosos propicios para una batalla, pues Santa Ana había reunido una fuerza de 20.000 hombres para fortificar la ciudad. Bajo la mirada de Carl Nebel, fueron inmortalizadas dos batallas que acontecieron el 20 de agosto de 1847 al sur de la Ciudad de México. En esta obra, Nebel recreó la batalla que sucedió en las Lomas de Padierna, entre San Ángel y Contreras, cuando el general Gabriel Valencia se enfrentó al ejército de Scott. Durante la madrugada y al amparo de la oscuridad, los invasores rodearon la posición del ejército mexicano. Con la intención de atacar por la retaguardia, integraron cuatro columnas que sumaban más de 6.000 hombres contra 300 soldados al mando del general Valencia. En la obra, se aprecia el círculo alrededor de los mexicanos, compuesto por el humo de las armas. Además, a pesar del heroísmo de sus defensores, esta batalla permitió al enemigo tomar San Ángel, Coyoacán y la hacienda de San Antonio Guapo. En la segunda obra, Nebel inmortalizó la batalla que enfrentaron los mexicanos horas más tarde del mismo 20 de agosto, en el convento de San Pablo y en Churubusco. Este edificio se encuentra al centro de la litografía, enmarcado por un árbol desgajado, haciendo énfasis en el sitio principal de la batalla. Montado a caballo, aparece el general norteamericano David Twix, quien dirigió el ataque. Los generales Manuel Rincón y Pedro María Anaya hicieron frente a los norteamericanos, apoyados por los miembros del Batallón de San Patricio, integrado por irlandeses católicos que habían desertado del ejército norteamericano al identificarse con la causa de los mexicanos, quienes a su parecer vivían una situación semejante a la que Irlanda enfrentaba contra Inglaterra. Tras varias horas de combate, las municiones se terminaron, dejando al ejército mexicano sin posibilidades de seguir luchando. Cuando Twix tomó el convento e hizo prisionero a Pedro María Anaya, de inmediato le cuestionó por el almacén de municiones, a lo que el general respondió, si hubiera parque, usted no estaría aquí. Posteriormente, se realizó un juicio sumario contra los irlandeses, y varios miembros del Batallón de San Patricio perecieron en La Orca, en San Ángel y Miscuaca. Algunos fueron azotados y otros fueron marcados con fuego en el rostro con la letra D para infamarlos como desautores. Debido a las derrotas de los mexicanos en estas batallas, el 22 de agosto de 1847 fue necesario firmar un armisticio en el pueblo de Tacubaya. Irónicamente, el comisionado estadounidense, Nicholas Trist, dijo a sus compatriotas que, si él fuera mexicano, moriría antes de aceptar los términos propuestos. Finalmente, el general Scott reabasteció su ejército y situó su cuartel general en el palacio del arzobispado de Tacubaya, y le exigió a Santana la entrega de la capital. Las puertas de la ciudad quedaban abiertas para el invasor.